El fracaso del gobierno de Macri nos dejó una economía devastada. La deuda es asfixiante, la inflación es récord. Tenemos uno de los niveles de pobreza más alto de la historia y los sistemas productivos de todas las provincias están destruidos. Chubut está en una situación financiera delicada. Durante demasiado tiempo se tomaron endeudamientos mal planeados para obras que no se concretaron o para cubrir una mala administración. El resultado es un Estado profundamente endeudado. Esta es la situación en la que nos encontramos. He tomado la decisión de no percibir mi salario como gobernador por el plazo de 180 días. Los que me conocen saben que toda mi vida he vivido del trabajo honesto y sacrificado. Y hoy soy gobernador para hacer que nuestra provincia sea cada día un poco mejor y no para enriquecerme. Lo fundamental es que tenemos que enseñar las cuentas de nuestra provincia y empezar a dejar atrás nuestros problemas estructurales. Para eso, en unas horas, el ministro de Economía junto al equipo técnico van a anunciar una serie de medidas complementarias a la ley de emergencia que serán enviadas a la legislatura para su tratamiento. Estas medidas buscan ordenar las cuentas de nuestra provincia y traer alivio por la situación financiera que vivimos. Sabemos que el camino puede ser duro, pero estamos convencidos que es el camino que tenemos que transitar.